¡Hola, amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¿Quién los cumpleaños? ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumpleaños muy, muy felices! ¡Vamos todos a cantar! ¡Dios! ¡Feliz! ¡Vamos todos a cantar! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal!